¡Hey! Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como pueden ver estamos en Terraria, bastante gente. Toda la explicación sobre el título va a estar en la... en el vídeo obviamente, así que no me enrollo más y dentro, dentro. Antes de empezar el vídeo, te quiero comentar algo. Si se dan cuenta que el vídeo no tiene sonido ni sonidos del juego, es porque como siempre ya saben como soy, tengo errores y se me olvidó bajarle volumen al juego. Y pues bueno, ese es el anuncio, así que no los distraigo más y dentro vídeo. Y sí gente, estoy aquí para confirmarles que volvemos a YouTube. Sí gente, ustedes estarán preguntando, ¿por qué volviste a YouTube si dijiste que te ibas a tardar 3 años en volver? Bueno, pues recuerden que les he dicho que iba a irme 3 años para comprar un nuevo dispositivo, obviamente ahorrando y de su... puede subir la calidad a los vídeos. Pero no resistí, XD. Y sí, posiblemente esta promesa sea igual que las de siempre, una promesa hecha al montón. Pero sí, se los prometo que ahora sí tengo un horario perfecto para poder subir vídeos cada... posiblemente cada semana. Cada... cada... no sé, para cada semana. Pues bueno, como les digo, este... no sé, no me aguanté subir vídeos ya que ya estaba así, así a subir vídeos, ya decía. Es más, hasta intenté grabar, pero como siempre que no sé hacer las cosas bien, siempre me salí mal. Dije, no, ya mejor no. Pero... como hace una semana, más o menos, empecé a ver vídeos de subir calidad, de intros, crear cosas, miniaturas y todo eso. Hasta tips de... tips. Y dije, aprovechando el books, pues volvemos al YouTube. Y sí gente, aquí estoy. Y este anuncio es bastante importante porque si no lo doy, muchos me van a decir... Ah, ¿por qué te fuiste? Vídeo error y cosas así, ¿no? Y pues este es el anuncio. Así que prepárense porque se vienen series. Aparte de las que ya tengo, que tengo como un millón. Que es la de las noticias, que nunca volví a subir vídeos. La de un TIG. Y otras series más. Pero bueno, se van a venir series de Terraria. Como están viendo en pantalla, que ya grabé un vídeo en Terraria. También se vienen otras series. Que es un montón de cosas. Así que... Pues bueno. Y también muchas gracias por estos 28 seguidores. Nunca querí llegar a esta meta. Recuerden que me emocioné demasiado a los 10. Ahora imagínense con casi 30 seguidores. Y pues bueno. Este fue el anuncio. Y yo me despido. Muchas gracias por los 28 seguidores. Pues bueno, yo me despido. Y adiós. 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 Adiós.